Descarga la revista Master Hacks de Octubre. Descarga totalmente gratis en nuestro sitio web la edición más reciente de la revista, donde podrás leer temas como el prekin, ataques de día cero, la biografía de Steve Wozniak, entre otros artículos interesantes de ciencia, tecnología e informática. También podrás ver tutoriales de LabVIEW, MATLAB, Excel y LiveWare. Puedes descargar todas las ediciones de la revista en formato PDF, en masterhacks.net. Si quieres anunciarte en la revista de noviembre, solo envíanos un correo electrónico. Gracias. 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 Gracias.